Hola cracks, bienvenidos a un nuevo video. Espero que estéis de lo mejor. Para aquel que no me conoce, yo soy Tony. Nadie en especial. Había aterrizado lejos de todo peligro para poder armarme bien. Decidí llevarme un arma que casi nadie usa en el campo de batalla. Hablo del purificador, que se consigue en cajas verdes. En la sala no habían reglas así que no había problema. Además nunca he usado esa arma y quería ver qué tan rápido puede llegar a matar. Pero también necesitaba otra arma, ya que el purificador era para los combates a distancias cortas. Y necesitaba otra arma para defenderme en los combates a largas y medianas distancias. Así que conseguí la fara en las cajas. Listo ya, estaba preparado para pelear. Es un equipo completo. Quieren rushearme. El otro tipo al ver que llevaba el purificador ni siquiera se detuvo. Rayo se supone que esta cosa mata muy rápido. Abatido. Se está colocando placas. Puedo escucharlo. Eliminado. Este tipo no se puede quejar porque lleva el detonador que también quema y mata. Al menos ya sabe cómo se siente cuando te prenden fuego. Después de librarnos de aquel enfrentamiento contra un equipo completo, yo decidí avanzar hasta llegar a Mercado Negro. Quería seguir probando el purificador. El problema es que tarda mucho en recargar. Pero si estoy demasiado cerca de mi enemigo, al parecer puedo eliminarlo más rápido. No, 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 nunca más. Hijo de la verga, suelta esa arma. Elimínenme a ese grupo 25, por favor. Necesito colocarme sin éticas. Sé que llevo conmigo un arma muy castrosa, pero no debo confiarme ya que no mata tan rápido. Creía que mataba demasiado rápido y que no le daba tiempo de reacción a los enemigos. Pero al parecer no es así. Por eso no puedo aventurarme a pelear a lo loco. Por aquí hay alguien. Puedo escuchar sus pasos. Mejor me iré a buscar al que está adelante. Por aquí está. Todos los del directo reporten a Tony. Expúlsenlo por usar esa pinche arma. Se ha molestado, pero si él usa el detonador. Una clase que mata a tu enemigo con tan solo activarla. Esta arma tarda mucho en matar. Se lleva hasta 4 segundos en derribar a alguien. No es tan rápido como yo creía, pero si es bastante fácil de usar. No tiene retroceso. Nada más debes controlar la cámara y apuntar bien hacia tu objetivo. El tipo sigue allá abajo, como lo imaginé. Está esperando a que llegue a alguien a alguien para matarlo. Baja confirmada. No es una buena forma de matar, pero todo es válido, por más vil que parezca. No era solo uno el que estaba campeando. También había otro. La zona había llegado y era el momento de movernos. Como siempre, la mayoría aparece cuando llega a la última zona. Traté de moverme lo más rápido posible para poder llegar a un lugar más seguro, ya que correr en campo abierto estaba demasiado expuesto al peligro. Además, sé que hay algunos enemigos que ya me tienen fichado por usar esta arma y buscarán matarme. Mi arma tiene muy poco alcance de daño. Necesito acercarme para hacer mayor daño. Están aterrizando más abajo. Mi compañero viene con la Jack 12. Creo que todos nos estarán odiando ahora. Crack, si quieres que pruebe alguna otra arma que casi nadie usa, házmelo saber en los comentarios. Es bueno salir un poco de la zona de confort, para que no se vuelva aburrido todo. El purificador es un arma que casi nadie la usa. Supuestamente mata muy rápido y muy fácil de usar. Por esa razón, quería ver qué tan rápido era para matar. Pero siendo sincero, no es lo que esperé. Sé que muchos de los que acabo de matar se quejaron, pero podían contraatacarme e incluso matarme si ellos hubieran querido. Aunque sí es molesto, ya que el fuego que dispara estorba mucho la visión. Este equipo viene saliendo de la zona. Lanzó una granada adelante de ellos, tal vez llegue a matar alguno. Baja confirmada. Por la espalda viene acercándose uno también. Tengo que asegurar la posición antes de que nos tomen desprevenidos. La zona se estaba haciendo más y más pequeña, y decido acercarme más para poder matar con el purificador. No olvides suscribirte y compartir el video, crack. Hasta luego. No salgo, no salgo, no salgo, no salgo. No salgo, no salgo, no salgo, no salgo.